La Unión Sindical de Directivos de la Educación presenta un saludo atento y cordial a la comunidad educativa del Valle del Cauca. Mi nombre es Elibardo Alirio Dorado Ríos, soy el presidente de USDE Valle del Cauca. Hoy vamos a presentarles a ustedes un video de gestión de los cuatro años de nuestra Junta Directiva 2018-2021. Los dos primeros con actividades importantes, con presencia plena del sindicato en cada una de las comunidades educativas y los 42 municipios del Valle del Cauca. Y los dos últimos, lo que es el 20 y el 21, con el COVID-19 y el tema de la pandemia, que nos obligó a hacer un trabajo desde la distancia, desde la virtualidad. No solamente con actividades de nuestra Junta Directiva, con nuestros delegados y afiliados y asambleas generales desde la virtualidad, sino también el trabajo que nuestros rectores, nuestros directivos docentes realizaron en las instituciones educativas y en las sedes, de cara a ese gran reto que, por último, nos llevó a aceptar la presencialidad, para que los niños asistieran de cuerpo presente a cada una de las instituciones educativas. Asesoría, capacitación y acompañamiento a directivos docentes. Una alabón importante que USDE Valle lidera con sus directivos afiliados es la orientación y asistencia jurídica en el marco de la Constitución Nacional, los códigos, leyes y demás normas de carácter civil, penal, disciplinario y el compendio de normas educativas del Decreto 1075 de 2015 y demás circulares y directivas ministeriales. Hemos acompañado a directivos docentes cuando han tenido requerimientos administrativos y jurídicos con las secretarías de Educación. También, ante los entes de control y el apoyo para elaborar los documentos y respuestas a las tutelas y demandas que no faltan en el día a día del directivo docente. USDE defiende a capa y espada a sus afiliados, pero no se mete en causas que sean indefendibles. Nosotros estamos con la legalidad y con la legislación en la mano intentamos brindar el acompañamiento jurídico y laboral que se requiere. Hemos acompañado durante la vigencia de esta Junta Directiva aproximadamente a 50 rectores, coordinadores y jefes de núcleo. Hicimos grandes esfuerzos como miembros de Junta para acompañar a nuestros afiliados en los diferentes espacios encaminando las dinámicas propias del rol directivo docente. Las tensiones y enfrentamientos entre directivos y docentes los atendemos a manera de mediación, concertación y conciliación, siempre acudiendo a los debidos procesos y procedimientos en el marco de la Constitución, leyes y demás normas educativas, fuera de la capacitación en normatividad educativa, ley 80 y otras temáticas directivas y administrativas. Se capacita a afiliados, delegados y miembros de Junta Directiva en negociación colectiva a la luz del Decreto 160 de 2014. Reuniones de Junta Directiva Es de anotar que gracias a un significativo número de afiliados en nuestra sesión al Valle del Cauca podemos realizar la elección de un importante grupo de delegados que participan de manera activa en la construcción de cambios estatutarios que son llevados a las asambleas nacionales de nuestra organización EUSER. Uno de los principales preocupaciones de la Junta en este periodo fue la de buscar un mayor acercamiento a todos nuestros afiliados en el Valle del Cauca. La Junta Directiva US de Valle se reúne una vez al mes de manera ordinaria y también ha realizado reuniones extraordinarias y con el fin de atender los requerimientos de los delegados y afiliados hace seguimiento al Plan de Acción 2018-2021 y vela por el cumplimiento de los objetivos y la filosofía de US de. La Junta decidió descentralizar el trabajo que debíamos realizar hacia todos nuestros miembros. Establecimos un cronograma de trabajo que nos llevó por todo el Valle del Cauca para realizar las juntas departamentales mensualmente. En ese cronograma nos propusimos visitar Cartago, Buga, Tuluá, Palmira, Yumbo, La Cumbre y Cali. Reuniones con Secretarías de Educación De acuerdo a las necesidades y requerimientos de nuestros directivos docentes afiliados y ante las políticas educativas que los ponen en situaciones difíciles por falta de talento humano, presupuesto y logística, la Junta Directiva ha propiciado reuniones con los secretarios de Educación de los distintos entes territoriales del Valle del Cauca con el fin de buscar soluciones y alternativas de solución. Caso concreto, la negociación y mediación con la Administración del Gobierno del Valle del Cauca para que a las instituciones educativas de los 34 municipios no certificados les quitaran la responsabilidad de pagar los servicios públicos. Reuniones con otros sindicatos USDE como filial de FECODE ha seguido fielmente sus directrices en defensa de la educación pública y la dignidad del Magisterio articulando acciones y estrategias sindicales con el SUTED, Acieva, Asintieva y con los sindicatos de los administrativos para alzar la voz de protesta por el no reinicio de las obras de infraestructura educativa del Valle. En el año 2021 se reiniciaron las obras y se aspira que en el inicio del año lectivo 2022 se entregue la nueva infraestructura totalmente construida. Defensa de la educación pública Un hecho importante de USDE consiste en que ha venido denunciando ante las instancias de control la desidia del Gobierno Nacional representada en el Ministerio de Educación, el Fondo de Financiamiento de Infraestructura Educativa y los contratistas de las construcciones y remodelaciones de las instituciones educativas por Ley 21. Eximimos la inmediata construcción de nuestro colegio nos declaramos en anormalidad académica estamos en anormalidad académica Exigiendo del Consejo a la UCATIA y al Ministerio de Educación Nacional respuestas correspondientes a la problemática de infraestructura y otros problemas más que tenemos en Cádiz en el sector educativo. La intervención de USDE ha sido efectiva y hoy las obras son una realidad En las imágenes vemos cómo quedará finalmente una de las obras de la ciudad de Cali USDE no ha cesado en su accionar gremial y sindical para unirse al Magisterio Nacional que aglutina PECODE de la cual somos filiales para dar la pelea en defensa de la educación pública A un buen directivo docente lo debe caracterizar la honestidad el respeto la tolerancia el ejercicio de la democracia la responsabilidad la solidaridad la equidad el trabajo en equipo y criterio y carácter para defender la causa de la defensa del sector educativo y la dignidad del Magisterio Colombiano Durante el periodo de esta junta propendimos por acercarnos a nuestros afiliados a través de la participación en diferentes actividades sindicales como marchas, asambleas, paros al igual que la capacitación en rol y en funciones directivas específicamente y todo lo que tiene que ver con negociación colectiva Nuestros afiliados han participado de marchas, plantones desfiles de antorchas toma de capitales y cacerolazos como una acción decidida para rechazar las nefastas políticas educativas del Estado Colombiano que han dado al traste con la calidad cobertura y pertinencia de la educación pública También hemos participado en las tomas de Bogotá escenario este donde se ha llevado la vocería de los directivos docentes en la Plaza de Bolívar ante miles de maestros y directivos docentes inconformes con lo que le sucede a la educación de los colombianos Directivos del Valle Logramos llevar la mancha verde como lo llamábamos porque teníamos la camiseta verde del sindicato de directivos docentes Logramos tener 250 compañeros en las calles cosa que nunca se había llegado a ver De igual forma nuestros negociadores directos para cada periodo han participado en las mesas que se han establecido en cada uno de los entes territoriales llevando nuestras causas gremiales y logrando cambios importantes para el sector educativo Negociación Decreto 160 de 2014 Me parece importante resaltar en este periodo de la Junta Departamental que hicimos dos ejercicios sindicales y ciudadanos valiosos Una de las acciones importantes de UZ de Valle del Cauca es el de presentar cada año fiscal el pliego de solicitudes a la luz del Decreto 160 de 2014 En esta negociación del sector de los empleados públicos con las administraciones de las entidades territoriales certificadas presentamos un pliego de solicitudes y se lograron conquistas que aunque no son muy grandes son significativas en beneficio de nuestros afiliados UZ de participa de la mesa de negociación de cada año con la participación de sus negociadores en concertación de un pliego único con los demás sindicatos de la región Participamos de manera activa en un proceso llamado Pacto Ciudadano por la Educación Se hicieron foros con los candidatos a las diferentes alcaldías y en estos foros se comprometen y firman que los acuerdos realizados irán al plan de desarrollo del periodo 2020-2023 para mejorar la calidad la cobertura la infraestructura en beneficio de los niños y los jóvenes de las diferentes entidades territoriales certificadas Este proceso es un proceso democrático participativo y muy importante que lideró UZ de en unión de otros sindicatos Labor social y día del directivo docente UZ de Valle del Cauca realiza dos actividades de tipo social y de reconocimiento a la labor del directivo docente Una es la fiesta del directivo docente para celebrar su día la cual se realiza el primer viernes de octubre de cada año Yo destaco mucho que UZ de se ha preocupado por hacer de este día un reconocimiento pero también un día de esparcimiento de distraerse de compartir y creo que ha sido un espacio bastante agradable para todos los que hemos podido asistir y acompañarnos en este espacio Y la entrega de la ancheta navideña con la agenda UZ de reconocimiento a la junta directiva 2018-2021 Agradecerle primordialmente a la junta directiva por este encabezamiento y esta delegación que ha llevado a cabo la formación para nosotros como directivos docentes y poder llevar avante hacia nuestros profesorados y hacia nuestros miembros o comunidades educativas todo lo que tenemos que ver en nuestro rol como directivos Es preciso señalar y ponderar el trabajo de cada uno de los miembros de la junta directiva de UZ de Valle del Cauca situación que permitió reportar fortalezas y acompañamiento a nuestros directivos docentes afiliados Por eso la Unión Sindical de Directivos de la Educación agradece a sus afiliados la confianza que han depositado en la organización seguros de que hemos realizado bien nuestra tarea gremial y sindical Agradecemos a la junta directiva agradecemos a los afiliados y a los delegados que participaron en cada una de las actividades y eventos que le dan vida a una organización gremial y sindical como UZ de Valle del Cauca siempre unidos vivados con UZ en defensa de nuestra profesión que se torne en perenne evaluante con sapiencia percor y tesor que se torne en perenne evaluante con sapiencia percor y tesor